Tenemos un nuevo Launch Pool en Binance, familia, donde vamos a poder participar y poner nuestros tokens de FDUSD y BNB en Staking para sacar criptomonedas de forma pasiva todos los días. Y bueno muchachos, en este momento nos encontramos por acá con el anuncio de Binance, segundo video del día de hoy, mis muchachos. Y es que en esta oportunidad tenemos un nuevo Launch Pool en Binance. Están prendidos, fuego, familia, tenemos muchísimas oportunidades de ganar criptomonedas, no solamente con Binance, sino con una gran cantidad de exchange, como por ejemplo también es Bybit, que ya les he traído muchísimos videos sobre dicha plataforma. Bien, familia, en esta oportunidad vamos a poder farmear la moneda de ENA, cierto, de ETH, donde la moneda actualmente va a tener un total de un máximo supply de 15 mil millones de tokens. Así que no esperen que la moneda va a tener un precio de 100, 200 o 300 dólares. Para Launch Pool van a estar entregando 300 millones de tokens ENA y la circulación inicial va a ser de 1,425 millones, listo. Más adelante en el video veremos un poco más sobre cuáles son los posibles precios que tenga dicha criptomoneda. Listo, el contato inteligente va a ser lanzado en Ethereum y como pueden estar observando siempre, el pool de BNB se lleva el 80% de los premios y el pool de FDUSD el siguiente 20% restante. Bien, familia, vamos a poder participar desde el día 30 de marzo y hasta el día 1 de abril. Solamente vamos a tener 3 días disponibles para farmear dicha criptomoneda, listo. Y luego, muchachos, el día 2 de abril a las 8 a.m. hora UTC va a ser lista dentro de la plataforma de Binance para que lo tengan en tono de familia muy, muy, muy en cuenta. Para que podamos participar, mis muchachos, tenemos que darle clic en este botón. Esto nos va a llevar directamente aquí a la zona de los diferentes Launch Pool, pero tengamos presente también ciertas cosas. ¿Qué es lo que hace ETH? ¿Aproximadamente cuántos seguidores tienen en Twitter? Y podríamos comenzar a especular un poco más sobre la moneda, porque ya los Launch Pool anteriores en Binance han estado teniendo muy buenos resultados, como por ejemplo el de EtherFi, ¿cierto? ETHFi ha tenido muy buen rendimiento en los últimos días, tocando máximos históricos. Entonces, en esta oportunidad, como pueden estar observando, verificada una cuenta verificada por Twitter. Se lanzó el día, bueno, el mes de marzo del 2023, 120.000 usuarios. Y en esta oportunidad los están siguiendo Bybit, los está siguiendo Mantle, DeFi Llama y Ways Market, que más adelante utilizaremos para ver cuál es el posible precio de la moneda. Listo, este es su perfil, ¿cierto? Esta es su página web, donde vamos a poder entonces sacar rendimientos de hasta un 35% en la moneda SUSDE. Que, para que lo tengan presente, es una Stablecoin, y que dice Baked Byte, significa, bueno, son las personas que están detrás. Y estamos viendo Binance Lab, OKEx Ventures, Bybit Miranda y Derivate. Estamos viendo grandes inversores en este protocolo, en este proyecto. Y ya actualmente tienen un total Value Lock de 1.400 millones de dólares. Y la moneda de Aetena no ha salido todavía. Y miren lo que nos está apareciendo, Airdrop, por lo tanto, van a estar entregando un proyecto, van a estar entregando, perdón, un Airdrop a este proyecto. Así que es posible que la moneda tenga buenos precios, al menos cuando sea lista. Listo, para poder participar, familia, ya ustedes saben que mis tokens de BNB, con otro video anterior del Airdrop de Pixel, yo los puse en staking por 4 meses. Por lo tanto, no los tengo en este momento disponibles aquí. Pero ya al hacer el staking de BNB, vamos a estar participando directamente por los premios y recompensas de este Launch Pool. Lo que les voy a enseñar es cómo hacerlo con el de FDUSD. Cuando ustedes tengan FDUSD, vienen a la parte aquí donde dice Stackear. Listo, vamos a poner el máximo que yo en este momento tengo. 500 FDUSD. Clicen en el botón de hacer staking y ya estaremos participando. Los Launch Pool, a diferencia de los Launch Pool que tenemos en Bybit, aquí en Binance podemos retirar el dinero cuando queramos. Clicen en el botón de redimir, máxima cantidad, y ya podríamos estar saliéndonos del Launch Pool tranquilamente. Las recompensas van a ser entregadas cada hora directos a nuestra cuenta de spot. Y antes, familia, de continuar, vamos a hacer un pequeño anuncio con Clear Pool Finance, que ya mostraré un videíto donde ustedes pueden observar de cómo sacar más de un 10% en rendimiento con sus stablecoins. Por aquí les dejo la etiqueta para que vayan a verlo. Y es que en esta oportunidad tenemos una nueva persona, o mejor dicho, una nueva empresa que está buscando diferentes USDT, ¿cierto? Está buscando prestar USDT para que ustedes saquen recompensas. Y es que en esta oportunidad ya se encuentra disponible, sí, se encuentra disponible en la red de Optimism. Así que tengan presente que ya van a poder poner sus USDT o USDT por aquí en préstamo para que esta compañía, por aquí de Flow Traders, pueda utilizarlos y que nos vayan a estar pagando diferentes porcentajes en el rendimiento. Y ustedes no conocen absolutamente nada sobre Clear Pool Finance. Les dejo por aquí, como les dije, el videíto para que vayan a verlo. Muy interesante. Y es que en esta oportunidad ya nos encontramos en diferentes redes. Nos encontramos en la red de Ethereum, Polygon, Polygon ZK, VM, Optimism. Y también nos encontramos en Mantle. Dependiendo de la red que en este momento nos encontremos, vamos a poder sacar más o menos beneficios. Por ejemplo, poner nuestros tokens de USDT en préstamo en la red de Mantle nos va a estar entregando un 15% adicional en la moneda MNT. Es decir, vamos a estar ganando dos monedas. USDT o USDC, la moneda que pongamos en préstamo, más un 15% en MNT. Muy interesante. Y también tenemos por aquí la moneda, bueno, la blockchain de Optimism con un 5% en rendimiento. Vamos a la parte de aquí abajo para que ustedes vean aproximadamente el porcentaje que nos están entregando. Cierto, como pueden ver, 22.53% más un 5% en tokens de Optimism. Y la moneda de Clear Pool Finance también durante el último año ha tenido una subida de un 752% y constantemente sigue subiendo. En el último mes, un 150%, como pueden estar observando, ha estado despertando dicha criptomoneda. Y ya familia, para poder verificar cuán puede ser el precio promedio de la moneda de ENA una vez sea listada, pues por aquí ya tenemos en Whales Market, que es una de las páginas que está siguiendo precisamente aquí a Aetena Finance, como les estoy mostrando en la parte de aquí. Estamos utilizando muchísimo la tecnología de Whales Market para verificar entonces el precio que puede tener una moneda al momento y que sea listada. Esto tengan presente que no va a ser 100% fijo, puede que sea real o puede que sea por debajo del precio o incluso por encima. Por ejemplo, vimos el precio del premercado de Pixel y la verdad es que subió tres veces más de lo que se había aquí pronosticado en la plataforma de Whales Market. Actualmente solo hay una orden y nos están dando un precio aproximado de unos 67 centavos de dólar por cada token de ENA. Esto puede que sea mayor, esto puede que sea menor. Yo estoy viendo aproximadamente el precio y según la cantidad de tokens que van a entrar en circulación de 1,425 millones, que es casi el 10% de todo el supply, yo podría estar viendo la moneda en precios entre unos 25 a unos 50 centavos de dólar. Desde mi punto de vista puede que nos sorprenda, puede que vaya muchísimo más para arriba o puede que ni siquiera toque sus precios. Este es el precio aproximado que podríamos tener. Recuerden que tenemos pocos días para poder farmear, solamente unos tres días y el día 2 de abril será listada en la plataforma de Binance, probablemente en Bybit, en OKEx y en otros exchanges bastante grandes. Y bueno muchachos, eso realmente sería todo por los videos que teníamos preparados para el día de hoy. Tengan presente que seguimos con más contenido, tenemos muchos, muchos, muchos videos por subir. Si no están suscritos, suscríbanse, activen campanita, notificaciones, destrocen el botoncito de like y no se pierdan las siguientes oportunidades. Porque la verdad van a estar excelentes para ganar criptomonedas de forma gratuita. Hasta luego muchachos. ¡Gracias!